Entonces esto es el muscle, tío. ¿Y esos cofres? Se necesitan anzacohetes. Hola a todos. Bienvenidos a Phoenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Volvemos a Fortnite y quiero ver estas dos cosillas un momentillo porque aquí hay algo muy especial. Vamos a verlo en un momento. En el apartado de noticias de Battle Royale dice navegante magistral. Levantad el vuelo. Navegante magistral de duos. Eliminad al resto de aviones y recoged mejoras de armas en esta emocionante aventura. También hay luchadores celestiales. Dice Volad... Ah, son pilotos, tío. Volad hasta la tienda de objetos para conseguir el nuevo conjunto navegante magistral. Y por último, probad las versiones épicas y legendarias del fusil de infantería. Nueva arma. Si nos vamos por aquí a los desafíos, mirad, tenemos esta que dura 6 días. Esto es completamente todo en el aire, tío. O sea, completamente todo en el aire. Son un total de 9 desafíos. Nos dan estas skins, por así decirlo, para las armas. Y esto es lo que vamos a hacer. En el próximo vídeo de Battle Royale haré esto de aquí. Bueno, habiendo visto lo del Batalla Royale, que ahora mismo me tengo que trabajar en un par de horas. Bueno, ni eso, en una hora y media. No me va a dar tiempo, así que lo dejamos para mañana. mañana y esta vez, y después los siguientes van a ser el pase de batalla, ¿vale? La semana 8. Y ahora vamos a salvar el mundo. Aquí si vemos las noticias, tenemos el evento de ART, que ya nos lo pasamos hace ya bastante. Perdió en el tránsito, que también tenemos un vídeo. Y traje anti-explosivos, que todavía no han conseguido el oro. Pues esta vez vamos a jugar esta de aquí, que dice Recupera Lotatos, Ruta Trono 99, Cumbre Leñosa, Recomendable 4 jugadores, y nos dan una barbaridad de experiencia para los esquemas. Ya estoy por el mapa, está todo sin descubrir, vale, perfecto. Y tenemos que ir a investigar dónde está el globo. Así que ya sabéis, voy a coger, me he dado una super vuelta, y más o menos materiales, bueno, materiales tengo más o menos, pero aquí como hay muchísima piedra, no me importa. Seguramente, muchas veces, tío, voy por un lado, y el globo, o lo que sea, o el alas, o lo que sea, está por el otro lado. Así que ya verás cómo tengo tan buena suerte, que por cierto, ah, digo, por cierto estoy solo, pero no, hay otros dos jugadores por ahí. Vale, nivel 128, me sube algo de media, así que posiblemente sea niveles altos. Aunque eso solo se puede ver, ¿ahora qué? 89, 104. Bueno. Míralo, tío, siempre está al otro lado de dónde estoy yo. Venga, va, vamos para allá. Ya que estamos, recorremos el mapa entero. Está a la otra punta de dónde estaba. Es que has visto, has visto. Venga, va. Vamos, vamos, que llegamos. ¿Qué niveles eran estos, tío? Eran 88, creo que era, ¿verdad? Bueno. Solo que ahora, como es por 4, me imagino yo que se incrementará. Bueno, pues a preparar, chicos. Vale, chicos, de repente esto ha empezado, no me digáis cuándo lo han activado porque ni me he enterado, ¿eh? Ni me he enterado, tío. Vale, están viniendo un montonazo de... Bueno. Bueno, 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 bueno. Entonces, esto es el más, el tío. Vale, locura total, ¿eh? Si yo creo que ni nada da tiempo a construir, tío. Vale, están viniendo la media roleada por ahí. Madre mía. ¿Esto qué es, tío? Vamos. Que hay, hombre. Narices. Vale, vamos. No, no. A ver, tenemos que poner aquí los drones o algo. Vale. Joder, tío, no tengo vida, ¿eh? ¿Y esto? ¿Y esos cofres? ¿Y esos cofres se habían escondido? Eso antes no estaba, ¿eh? Pues yo he puesto esas paredes. Hostias. Me han tumbado, ¿eh? Voy a estar mirando los dichos esos cofrecitos. Vamos, parche negro. Gracias, compañero. Vale. Ponemos esto por aquí. ¿Qué? Quiero ver eso, tío. ¿Qué me dices, es? No se puede tocar ni nada, ¿no? Cosa más rara, tío. Bueno, vamos al lío que al final nos liamos. Yo he tenido por aquí preparado estas. ¿Vale? Dios. Tal lo de relentización no me puedo ni mover. Vale, me sobran dos. Ahora decidimos qué tenemos que hacer con ellas. Voy a ponerle a ira yo creo que mejor. Vale, bien. Uy, tío, no se hacen pupa, ¿eh? Vale. Dios la, tío. Pesados, tío. Uh. Vale, bien. Ahí. Oh, madre, tío. Qué pesados. Vale, sigamos. Tengo que recargar. Mira, es que... ¿Y esto es cofre, tío? ¿De dónde sale? Madre mía, tío. Necesito vida. Necesito un poquito de vida. Pero un momentillo voy. Yo también estaba aquí liado con esto. Eh... Nele uno. Fabricado en este nivel. Vale. De urgencia. Un azacohete nunca viene mal. Vale, me voy a cambiar un momentico. Vale, está puesto, está puesto. Vale, por si acaso, ¿sabes? Vale, me cargo. Voy a ir con el fantamita. Vale. Aquí podría poner las que me faltan, tío. Una por ahí. Y otra por ahí. Pues acaso, ¿sabes? Nos quedan cuatro minutos. Somos tres. Ahí anda la cosa. Vale, colocamos dron. Aquí está preparado porque viene por ahí una leada bien fuerte. Vale. Digamos, pues. Vamos, parece ser que la situación ya está más o menos controlada. Puedo echar en un momento, eh. Es que han venido muchísimos. A ver, fuera. Vamos, campeones. Vamos a tener un minutillo más. Aguantamos. Y vemos la experiencia que nos daría esta misión. Me interesa bastante, tío. Un por cuatro. Nunca viene, pero nada mal. Aquí como venga el mini jefe la liamos, tío. Esperemos que venga muy tarde. Voy a guardarme los drones por si acaso. Bueno, aunque ya para el tiempo que me queda de recuperación de las habilidades y demás poco vamos a hacer. Vale, estoy mirando el minimapa por si acaso por el otro lado se empiezan a acumular. Pero bueno, el otro lado también tengo yo las trampas puestas. Vamos. Es que no he dejado poner defensores, tío. La rabia. Si hubiera dejado puesto algún defensor o algo... Mirad, aquí está el mini jefe, tío. Vale, vamos a retardarle un poco. Vale, aquí está. Este es por trampa, eh. Creo que es daño por trampa. Así que lo mejor sería que viniera aquí. Vale, vamos. Wow, wow. Le tenemos ya casi cargado, tío. Vale. Vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos lo hemos reventado. Vienen por aquí 800.000, eh. Vale. Tiramos eso. Bazoca. Podemos aguantarlo. Vale. Vamos a retardarles un poco. Tío, loco de destruir yo. Ay, no tengo munición. Me cachis en la mar, tío. Vale. Voy a fallo eso de no tener munición, eh. Pero bueno, en la almacén tengo como cuatro stacks de cada tipo de bala. Vale. Un minuto, eh. Esto se acaba ya mismo. Vale. Por aquí lanzamos el drone. Por aquí, esto le voy a retardar. Que tarde un pelín más en torcer. Vale, bien. Venga justamente por ese esquinazo nos vendría bastante bien. Vale. Tío, ¿por qué suena esa voz de ja, 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 ja? ¿Es el parche negro? Me imagino yo, ¿no? A ver cómo vas por aquí, compañero. Vale. Vida para todos. ¡Mierda! El compañero este nace en el suelo. Vamos. Tiramos esto. Tiramos esto. Y huimos. Vale. Si necesitan lanzar cohetes se lanzan. Vale. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. 20 segundos, eh. Uy, esto da vida, tío. Vale. Bien. 12 segundos. 12 segundos. Vale, compañero en el suelo. Ya está levantado. Perfectísimo, tío. Perfectísimo. Lo hemos conseguido. Vamos a ver la recompensa que nos daría. Pues, eh. Había un momento que... Que se ha complicado, tío. Yo ni me había enterado que lo habían activado. Creía que era en cascara de que había por ahí. Y estaba yo a mi rollo creando trampas y el intentar cargar el blazoka. La final ni nada de tiempo. Vamos a recoger la recompensa. Botín nivel 4, 122 de oro. Y mirad, 224.000 de experiencia de esquemas, tío. Un cuarto de millón. Hay muerte sobre mojado. Nos dan 100 de bajo cero. Por otro lado, nos dicen... ¡Pum! 88.000 aparte de lo otro. Una barbaridad, eh. Y el alijo del esquema raro por el mini jefe. Ahí está. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.